Música Mi gusto de él, tu pierna lo quitarás Solamente tu mismo, te lo quitarás Mi gusto de él, tu pierna lo quitarás Todos los ojos, tu pierna lo quitarás Mi gusto de él, tu pierna lo quitarás Mi gusto de él, tu pierna lo quitarás Yo me estoy llamando a donde te Y también me llamarás Todo me quedo, todo me quedo Y ahora como mi mundo te doy 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 Y ahora como mi mundo te doy